Siendo las 14 horas con 11 minutos del día 12 de diciembre del año 2022, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del fórum legal, le solicito a la Secretaría Técnico, Lic. Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, con su permiso, regidores. Como le indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Cíntico Municipal, Lic. Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Ináqueda Martínez. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagúnez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el cual solicita hacer justificar su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrándolos presentes, la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión de Inicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, se procede a declarar la existencia de quórum, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antecitado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. De ser así, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado, secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Incumplimiento del segundo punto del orden del día. Procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acto de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos. Punto número uno. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 448 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar el proyecto del presupuesto de egresos, así como la plantilla del personal y organigrama general para el ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Segundo, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto la programación de gastos para festividades cívicas y culturales. Punto cinco. Asuntos generales. Punto seis. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierro de la presente reunión de trabajo. En relación al orden del día, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que esté a favor de la misma, lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor. Gracias. Gracias. Presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y su corta aprobación del acta de la sesión anterior. En ese punto, les comento a los regidores síndicos, integrantes de la Comisión de Hacienda y Municipios y Presupuestos, que en virtud de que con la anticipación se envió el proyecto del acta de fecha 22 de noviembre del año 2022, me permito proponerse unitar la lectura y les solicito que en este favor lo manifieste levantando su mano. Aprobado, secretaria. Continúe con el orden del día, por favor. Como lo indica la presidenta, como punto número uno del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen del turno a Comisión número 448 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de noviembre del año 2022, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar el proyecto del presupuesto de egresos, así como la plantilla de personal y organigrama general para el ejercicio fiscal 2023 del ayuntamiento, constitucional de Tonalá, Jalisco. En este punto, que es el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por el presidente municipal, le solicito al secretario técnico lectura a los puntos propuestos. Como le instruye, presidenta, decreto municipal que aprueba el presupuesto de egresos y la plantilla laboral para el municipio de Tonalá, Jalisco, en el ejercicio fiscal 2023. Artículo primero. Se aprueba y se autoriza la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2023 para el municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de $1.911.942.588.28, especificada en su respectivo anexo, el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen y de conformidad a los votos generales establecidos en la siguiente tabla. Ingresos del ejercicio fiscal 2023, como conceptos, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas, ingresos financieros y el total de ingresos. Artículo segundo. Con fundamento en los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 79, penúltimo párrafo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se aprueba y se autoriza en lo general y no particular, partida por partida, y presupuesto de egresos del municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2023 por la cantidad de 1.911.942.588,28 pesos, especificada en su respectivo anexo, el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen y de conformidad a los votos generales establecidos en la siguiente tabla. Presupuesto de egresos, ejercicio fiscal 2023, como capítulo 1.000, servicios personales, capítulo 2.000, materiales y suministros, capítulo 3.000, servicios generales, capítulo 4.000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, capítulo 5.000, bienes muebles, inmuebles e intangibles, capítulo 6.000, inversión pública, capítulo 7.000, inversiones financieras y otras provisiones, capítulo 8.000, participaciones y aportaciones, capítulo 9.000, deuda pública y el total de egresos. Artículo 3. Se aprueba elevar a nivel de dirección las jefaturas de ingresos y egresos, por lo que se instruye a la Secretaria General del Ayuntamiento para que lleve a cabo las adecuaciones necesarias al reglamento de gobierno y la administración pública del Ayuntamiento constitucional de Tonalajalisco, y una vez realizadas, se publiquen dichas reformas en la Gaceta Municipal. Artículo 4.000, se autoriza que las partidas presupuestarias sean ejercidas de manera centralizada por las unidades responsables, conforme al anexo correspondiente. Artículo 5.000, se aprueba el organigrama y la plantilla personal para el presupuesto de egresos del municipio de Tonalajalisco para el ejercicio fiscal del año 2023, contenida en su respectivo anexo. Transitorios. Primero, publiques el presente decreto en la Gaceta Municipal Platoli, así como los anexos que forman parte integral del mismo. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023. Tercero, se instruyen las dependencias, entidades de la Administración Pública Municipal, para que en el ejercicio de sus adquisiciones observen, ejecuten y den prioridad a los decretos o acuerdos aprobados por el Ayuntamiento, en el que se les especifique la realización de obras públicas, programas o acciones de gobierno. Cuarto, se instruyen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para que procuren en la medida de la pertinencia y conveniencia técnica y administrativa, ejecutan los recursos asignados a su área con perspectiva de género. Quinta, se instruye a la Secretaría General para que, en ejercicio de sus adquisiciones, notifique e informe al Congreso del Estado de Jalisco la estimación de los ingresos del ejercicio fiscal del año 2023 para el municipio de Toledo a Jalisco, por la cantidad de 1.911.942.588 pesos, con 28 centavos, para lo cual se anexará copia del presente decreto en cumplimiento a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite el Consejo Nacional de Harmonización Contable, establecido por el CONAC. Asimismo, notifique a las dependencias municipales competentes en materia de vigilancia y ejercicio del gasto público. Sexto, remítase copias certificadas de esta resolución que autoriza el presupuesto de ingresos del municipio de Toledo a Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2023 con sus anexos, así como el Acuerdo de Ayuntamiento correspondiente certificado a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para su conocimiento y efectos conducentes. Es cuanto, regidora. Les pregunto a mis compañeras si alguno quiere hacer uso de la bolsa en relación a este punto. Nada más en el punto en el que se refiere a la creación de la dirección de esos ingresos, una objeción en sí no existe, pero hasta ahorita no se ha reconocido como dirección por parte de la tesorería la dirección de patrimonio municipal. ¿Va a entrar, no va a entrar el reconocimiento de la tesorería en esta situación o qué va a pasar ahí? Porque hasta la fecha se sigue cobrando como jefe, como una jefatura a la dirección de patrimonio que ya fue aprobada por el gobierno del amistamiento. Y ahora tenemos que aprobar otras direcciones cuando no hemos solucionado. No se le ha dado presupuesto a eso. No se le ha dado por hacer qué pasó. Aquí está la licenciada. Sí, va a entrar también la dirección de patrimonio. Lo que sé de ahí es que en el transcurso del año no puede haber modificaciones a la plantilla porque tenía que haber entrado procesamente a partir del 2023 y ya se tiene que decidir a partir del 2023. ¿Serán las únicas tres direcciones que aprobemos para este proceso fiscal 2023? La jefatura de mejora regulatoria. ¿De mejora regulatoria? ¿No viene contemplado? ¿No viene de mención? No, estamos en mención. Con las adecuaciones necesarias nada más agregando lo que es la jefatura de mejora regulatoria también. ¿Para qué pasa esa dirección? No, es la creación de la jefatura. Lo que habíamos contemplado es que ya al ejercer, hay una persona que tiene un nombramiento de base y que se hagan solventando ese mismo sueldo. Sube ahí por 500 pesos, que son 250 pesos a la licenciada de interés. Entonces no tiene mucho impacto y que el gobierno del estado está pidiendo que exista una jefatura de mejora regulatoria para poder tener unas participaciones del gobierno del estado. Sí, entonces, hay que agregarlo, por favor. Se me pasó ahí. Nada más, ahora sí que como paréntesis, por la pregunta que hace mi compañero regidor, Manuel Lájera, como presidente de la Comisión de Reglamento. Me gustaría, presidente de esta comisión, que hay disposición de mi parte obviamente en apoyar la creación de las jefaturas o direcciones necesarias para tener la estructura administrativa que obedezca realmente al buen desarrollo y desempeño de la administración. Y dije necesarias, porque son necesarias. Gracias. Me gustaría, ahora sí como paréntesis, que los temas que están en la Comisión de Hacienda, que ha presentado su servidor en aras de crear las estructuras administrativas varias, ejemplo, los dados municipales, ejemplo, Secretaría General también. Hay algunos temas ahí pendientes que me gustaría los tomar en cuenta, que no es otra cosa que en aras de cumplir con la responsabilidad como presidente de la Comisión de Reglamentos y abonarle a la creación de lo estrictamente necesario, estructuralmente y administrativamente al ayuntamiento para el buen funcionamiento. Rogarle, pues, ahora sí que ojalá que sí saquemos pues los asuntos de la creación de algunas áreas que ha presentado su servidor. Espero que se diga. ¿Alguna duda más para la licenciada de tesorería? No, digo, yo lo voy a, desde ahorita lo comento, lo voy a votar a favor. En lo general, ya en lo particular, sigo yo revisando. Si hubiera algo que señalar en su momento, pues ya en la sesión ya lo contemplo. Entonces mi voto va a ser a favor en lo general y ya hay varias cosas que todavía quisiera revisar bien, 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 pero no tengo ningún problema en votarlo el día de hoy en lo general a favor. En mi caso, igual este voto obviamente a favor, ya se nos dio una amplia explicación del tema y lo votaré a favor en general y en lo particular, con la sabedad que si de aquí al día de la sesión surge alguna inquietud, pues tal vez me acercaré en lo particular para poder disipar algunas dudas, nada más en ese sentido. Que bueno, lo comentaba hace un momento, pero en el tema de la duda que tengo en la partida a mí, pero pues me reservo y lo comentaré igual en lo particular. Claro que sí. Bien. De ser así, ya no va a haber más intervenciones. Les solicito compañeros, regidores y municipales, sí, aprobarse, lo manifiesten levantando la mano con la salvedad de las adecuaciones que se requieren. Bien. Aprobado. Continúe con el orden del día. Con nuestro señor presidente, como punto número 2 del cuarto punto del orden del día es la iniciativa con dispensa de trámites que tiene por objeto aprobar la programación de gastos para festividades cívicas y culturales. Les solicito secretaria de lectura a los puntos propuestos. Claro que sí, como me indica, como punto primero se aprueba el calendario de la celebración o festividades cívicas y culturales a realizar por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonal de Atalisco, siendo el siguiente. Actividades de carácter cívico. En el mes de enero, día de policía. En el mes de febrero, aniversario de la Constitución Mexicana. Y día de la bandera. En el mes de marzo, día del artesano, día del mestizaje, natalicio de Benito Juárez y día de la mujer. En el mes de abril, aniversario de la Fundación del Municipio de Tonalá y el cabildo infantil. En el mes de mayo, día del maestro y el aniversario de la batalla de luna. En el mes de agosto, aniversario de la Fundación de Guadalajal. Día de la participación ciudadana, día del bombero, prevención de máscaras y pistones. En el mes de septiembre, grito de independencia. Desfiles del 16 de septiembre, día de los niños héroes, informe de gobierno. En el mes de octubre, día del médico y pedidera. En el mes de noviembre, aniversario brutuoso, borgoño, boricortés. Aniversario de la Revolución Mexicana de Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el mes de diciembre, aniversario de la declaración de los derechos humanos. El calendario de actividades culturales, deportivas y sociales. En el mes de febrero, te quiero Tonalá. En el mes de marzo, martes de carnaval. En el mes de abril, certamen, embajadora de las artesanías, día del niño y de cursis. En el mes de mayo, hermandades de la Santa Cruz y día de las madres. En el mes de julio, diversas actividades, tastones de Tonalá. En el mes de agosto, premio nacional de la cerámica y día de la juventud. En el mes de septiembre, diversas actividades, dentistas patrias y premio Quali Tonali. En el mes de octubre, encuentros nacionales y sinfónicas. En el mes de noviembre, festival de muertos, Tonalá y feria de las flores. En el mes de diciembre, actividades culturales. 12 de diciembre, en el Cerro de la Reina, en fin de año. Punto segundo. Se autoriza el presidente municipal para que, vía oficio, gira instrucciones al tesorero municipal para la ejecución de los recursos previos en la partida 4.400 correspondiente a ayudas sociales del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, con la finalidad de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo. Tercero. Se instruye al titular de la tesorería municipal para que, en conjunto con el área de relaciones públicas de este departamento, ejecuten la planeación de logística para la realización de eventos respectivos, así como los criterios para la optimización de la erogación del gasto público y la comprobación del recurso erogado correspondiente. Cuarto. Se faculta a los ciudadanos, presidente municipal, síndico, secretaria general y tesorero municipal para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto a la febrera. Les pregunto, compañeros, si alguno de ustedes quiere hacer el uso de la voz en este punto. ¿Quién? ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? Sí. Bien. Si están de acuerdo entonces con la iniciativa, le solicito si están a favor o le aliviste levantando su mano por favor. Aprobado. Continúe con el orden del día. Pero lo que sí, presidente, el conjunto número quinto del orden del día es asuntos generales. Le pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en asuntos generales. Sí. Adelante. Se está trabajando en la basificación de los bomberos, de ciertos bomberos, de ciertos paramédicos. Yo había dado una explicación en el pleno. En esta basificación de los bomberos paramédicos necesarios para la administración. El capacitarlos, el equiparlos, el prepararlos a ambas instituciones es muy costoso. La verdad es muy costoso. Y cada tres años estos bomberos están corriendo y luego al rato pues llega un nuevo director. Tú sí, tú no. Entonces se corren los bomberos cada tres años y o los paramédicos y pues vuelve a empezar un círculo de cero, una capacitación de cero. Bueno, aunque vengan de escuelas de formación de paramédicos o de formación de bomberos, no es lo mismo que estar en la práctica. Es muy diferente. Y aparte los años que se requieren de preparación para que los bomberos y los paramédicos puedan ejercer la función. Es por eso que he solicitado en el pleno, que se fue a la Comisión de Hacienda y de combate a la corrupción, ver la manera de poder basificarlos. Porque no podemos estarnos desprendiendo de la experiencia y el trabajo de los paramédicos en los números que tienen años, más de seis años, más de nueve años ya como supernumerarios. Y ya he checado y no impactaría económicamente tanto su basificación y nos permitiría también a nosotros tener un desarrollo pleno de la ciudad. La verdad es que no puedes estar con principiantes. Yo apruebo y admiro y apoyo el trabajo de mis compañeros supernumerarios en el intervento. Pero en estas dos áreas, que son de manejar prácticamente riesgos y vidas, no puedes estar experimentando cada tres años. Debemos de dar ese salto. Aparte, estamos trabajando en puntos cohesiones con el síndico, la jerarquización, porque tenemos una estructura de más de 100 bomberos, 114 bomberos para ser exactos. Pero no más cuatro tienen nombramiento de jefe. Y entonces, desde el comandante de bomberos hasta el último son iguales. La misma gestión jerárquica, ganan lo mismo. Entonces, habíamos promovido las primeras y segundas comandancias de los... En el cuerpo de bomberos debe de haber una jefe. Imagínate, si en la policía todos fueran iguales, no habría un orden. Y en bomberos, con todo respeto, hay un medio orden. Porque si es, prácticamente hay comandantes encargados, pero ganan igual que el raso. Es la misma responsabilidad en la cuestión salarial. Entonces, bajo estos tres esquemas de la basificación de los supernumerarios, que son nueve en la cuestión de paramédicos, y son doce en la cuestión de los bomberos y la jerarquización, la verdad, estas dos instituciones, para empezar en los servicios no podemos estar aprendiendo. Esto no es de la regué, porque es una vida. Es de, súbete porque acabas de salir de la escuela, y no. Tiene que pasar, todo el estudiante que sale, tiene que pasar todo un proceso, casi de año y medio, para saber cómo se atiende un paciente profesionalmente. Entonces, en esas dos cosas, regidora, presidenta, lo que solicito es que se abra un espacio, o que de alguna manera se pueda contemplar esta basificación, para poder dejar una institución de bomberos y una institución de paramédicos más firme que la que tenemos, más firme que la que tenemos ahorita. No digo que no sean buenos, son excelentes. Y tenemos que dar descontinuidad a su trabajo. El capacitar un paramédico, después de que sale de la escuela, está un año y medio más. El capacitar un bombero, son casi dos años más todavía. Entonces, no podemos estar experimentando, experimentando, experimentando eso, hasta que empiezan a salir a la calle, hasta que los equipamos, hasta que los mandamos a un servicio de incendio. Y, pues, es una propuesta la que estamos haciendo desde la Comisión de Protección Civil, yo como presidente de dicha comisión, para poder profesionalizar esos servicios. Si se va a ir a un estudio de combate a la causa, bueno, hay que cumpla adelante. Pero no podemos estar renovándoles cada tres años y utilizando esos espacios como supernumerarios, cuando su experiencia es amplia y basta, para poder salvar una vida, o para poder meterse al incendio y evitar más accidentes. Es cuanto. Gracias. Gracias. Yo nada más quiero preguntarle, este... A ver... Este sí. Eh... Nada más preguntar, digo, se me hace... Eh... Importante lo que comenta mi compañero. ¿De esos 114 bomberos hablabas? ¿Cuántos están ya sindicalizados? De esos... ¿Sabes? Pues está, yo creo que el 80%. O sea, faltaría un 20%. Porque hablabas tú de 9 y de 14, que hacían falta. ¿Serían todos? Sí, serían... Serían los... El 100% del... Serían los que... Sí, y los que cumplen con la periodicidad de... Es que son tres años, seis meses, ¿no? De siete años. Hay paramédicos de diez años. Para poder basificar, necesitan tres años, seis meses. Hay paramédicos de diez años. Eh... La iniciativa que usted presentó... ¿Rugido? ¿Vale? Usted presentó una iniciativa... Sí, pero no la comisión de... Se fue la de Transparencia, con el regidor Villareal. Eh... Tal vez lo que ellos deban de hacer es verificar que... Cada uno de los expedientes, que efectivamente verifiquen primero ellos, o que puedan dictaminar si cumplen con los requisitos que marca la ley, que es la antigüedad, que es este... No... Yo me tengo que retirar. Adelante. Este... Me sumo a lo que se vaya a trabajar, pero eso tendríamos que ver la comisión. Sí. Primero hay que estudiarlo en la comisión de Transparencia, para ver si cumple con los requisitos que marca la ley. Y posteriormente, una vez que se agote ese tema, poder verificarlo en la hacienda. Aquí, si ustedes ya lo tienen en turnar, sería sumarse o pedirle al regidor Villareal que se lo pueda sumar a sus mesas de trabajo, para que ustedes ya nos digan o lo turquen para acá por nosotros. Pero no lo tenemos turnado en la comisión, por eso tampoco podemos nosotros dictaminarlo en esta mesa ni abordar el tema, hasta que lo turquen a nuestra comisión. Pero igual nos sumamos para que así sea. Sí, hombre. Que se decida en la mesa, si se acuerde, si de 14 son 5, pues está bien. No hay ningún problema. A lo que me refiero es, no podemos estar capacita y capacita y capacita. Digo, yo sé que los que salen de la escuela son importantes lo que aprenden. Pero yo salí de la escuela de paramédicos y pude atender a mi Marcelino. Y a los dos años puede tener un paciente solo, mi primer paciente y yo solo, ya como paramédico titular. Entonces, en lo que aprendí, fue un proceso difícil. Y cada tres años es un proceso sencillísimo. Ocupamos ya paramédicos experimentados también. Gracias. ¿Algún otro punto? ¿No? Bueno. Ha votado el punto. Continúa con el orden del día. Claro que sí. El punto sexto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de esta comisión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día. Y de no tener inconveniente, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la presente sesión de trabajo, siendo las 14 horas con 38 minutos del día 12 de diciembre del año 2022. Gracias por su presencia, compañeros. Es cuando.